El servicio de contratación pública abrió su plataforma de proveedores del Estado para que los interesados puedan obtener información y contratar sus servicios o productos. La finalidad es lograr articular un proceso participativo entre las empresas públicas y privadas. La información y los números de contacto de más de 300 mil proveedores del Estado estarán disponibles en la red a través de la plataforma Ecuador Provee. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página y cuando ingresa a la página, miren, se listan los miles de proveedores que ya ofrecen sus servicios a la contratación pública y escojamos cualquier proveedor al azar. Desea contratar los servicios de la elaboración de herramientas de este proveedor y lo podemos ubicar, su correo electrónico, su cédula, su dirección, su teléfono, dónde está ubicado. La herramienta busca dinamizar y abrir nuevos espacios para que aquellos que ofertan productos y servicios al Estado también puedan ser contratados por la empresa privada. Nosotros somos capaces que nuestros productos son de calidad y no pueden tener competencia con el exterior o con empresas grandes. Según las autoridades, con la implementación del sistema de compras públicas, el país ahorró entre los años 2009 y 2015 más de 2 mil millones de dólares con procesos electrónicos, participativos y públicos. Se han generado muchísimo trabajo, 300 mil puestos de trabajo directamente. Eso es un gran beneficio para nosotros, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Si usted quiere tener acceso a la plataforma Ecuador Provee, ingrese al portal web compraspublicas.gov.es. Valeria Villarroel, Gama Noticias.